SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MAS A TURBO FOSTON SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ QUE DICEN, A VER SEÑORITA, DÍGAME OH, QUE BOINA, REMONÍSIMA, OJALÁ PUDIESE PERMITIRMELA, SI TAN SOLO TUVISE MIL MONEDAS DE ORO AH CARAY, JAJA, O SEA QUIERO UN PRÉSTAMO, O QUE, NANAI, NANAI AH, QUE PIEZA MÁS BELLA, NO PUEDO VIVIR SIN ELA DEMONIOS, Y USTED, A VER, PAVO REAL SOY TAN INMENSAMENTE MILLONARIO QUE PODÍA COMPRAR LA TIENDA ENTERA, PERO ME HE DEJADO LA CARTERA AH, LA TÍPICA, NO, LA TÍPICA NO, NO OS SOBRAN MIL IRRISORIAS MONEDAS DE ORO QUIZÁ TAMATOS BIEN DINERO AHORA QUE TENGO DINERO, NO PUEDO NI MADRES, NI QUIERLE SUELTO APARTE YA VOY ARMADITO Y TODA LA OLA OH, GRACIAS, NO PUEDO CREER QUE HAYA FUNCIONADO HIJA DE TU MADRE ESE PELO O SEA ESTE WEY TAMBIÉN QUIERE DINERO, NO? SOLO COMPRO LO MEJOR, EL BUEN LEO DICE POR DESGRACIA PARA MI ÚLTIMA ADQUISICIÓN ME FALTAN MIL DE ORO AH, MADRE, ESTO ME HUELE FEO MUCHACHOS CHIGUES, YA ESTÁBAMOS AQUÍ, NO? De todas maneras, ya compré lo necesario Ahorita les muestro una nueva, este, armita que compré Que está muy buenita y vuelas un poquito con ella Y siento que nos va a ser muy útil ¡LEO, EXCELSO! Y ahora que tengo lo que quiero, ¡OS PAGARÉ CON UN PALMO DE NARICES! Hijo de la chamechina Esta también me va a hacer lo mismo, pero pues ya le pagamos a los demás Así que chingado Oh, que voy Ah, ya es cierto, ya lo habías dicho Ya me lo dijiste, carambolas Si tan solo tuviese mil monedas de oro Pues toma, de una vez, chinga Dinero aquí sobra, carambola chingao Es lo que nos estorba, de hecho, el queche dinero ¡HURRA! Esto es lo que necesitaba ¡Mercedes, tengáis! Ya se largaron todos, les valió mal ¡Ay, mis preciosos sombreros! ¡Qué sombrero! ¡Qué precioso sombrero! ¡Qué precioso tesoro! Ese güey creo que se puso un poquito mal, ¿eh? Debo cuestionaros acerca de vuestra curiosa colección Por doquier busco, aprendo, enseño, colecciono Sombreros de toda suerte y talla ¡MIS SOMBREROS! Cada uno de ellos me otorga un nuevo poder Y el vuestro parece harto poderoso ¡Ah, me quiere robar el cabrón! ¡Sí! ¡Qué raro! Pero lo siento como una parte muy importante de mí ¡Sí, sí, sí! ¡Respeto ese tema! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cabrón! Yo pensé que se iba a seguir hablando ¡Espérate! Yo pensé que me ibas a dar algo, cabrón ¡Uy! ¡Ay, espérate, espérate! Órale, perro Sáquese con sus chingaderas a otro lado ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, cabrón! Espérate, espérate 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 Es que le quedan caer dos veces para darle un buen chingadoso ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, cabrón! Yo pensé que me iba a dar este carnalito un... Pues no sé... Un este... ¡Ay! Tenía razón con lo de los sombreros ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! Mira, va a cambiar de sombrero el carnal ¡Ahora es mago! ¡Upa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hijo de ti! ¡Siempre me falla el segundo chingadaso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ándele, ándele! ¡Este sí me lo burro lechido! ¡Órale! ¡Eh! ¡No eres rival, mi chavo! ¡No eres rival! ¡Para Shovel Knights! ¡Ahora al menos no moriste! ¡Mira! ¡Me regresó mi dinero con creces! ¡Cinco mil morlacos! ¡Qué buena onda! ¡A ver! ¡Deteneos! ¡El ansia sombrerística me ha poseído! ¡Vuestro precioso, precioso sombrero! ¡Es un casco, señor! ¡No puede dar pinche cuenta! ¡El metáloga! ¡Clank! ¡Chingo! ¡Ciertamente! ¡Lo sabía! ¡Que os traiga salud! ¡De momento! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Che, señor! ¡Raro! ¡Venga! ¡Partid ya! ¡Vete de mi tienda, perro! ¡Ah, no! ¡Él se fue! ¡Qué buena onda! ¡Qué rayos! ¡Eso fue lo más raro de la historia! ¡Yo dije! ¡Vamos a comprar cositas! ¡En lo que nos... ¡Porque ya, ya! ¡Según el mapa ya estamos! ¡Ay, mira! ¡Está ese señor ahí arriba! ¡Je, je! ¡Anda checando a ver qué onda, ¿no? Ahí! Pero bueno, ahorita tratamos de hablar con él, a ver qué onda Pero sí, yo vine a comprar cositas A armarme, a hacer cosas, no sé Y de repente me salen con que... Con que me... ¡Me peleo con ese güey! Primero, me extorsionan, ¿no? ¡Cuernos! Los mejores instrumentos, pero solo cobran vida en duetos Mmm... ¿Usted, señor pollo? ¡Entusiasta aéreo! No había visto un avión más decadente desde que vendí el mío ¡Ja! No, pues sí, esto es carnal Pensé que me iban a vender algo A ver... ¡Ah! ¡Les muestro, les muestro mi... ¡Opa! ¡Eso ya ven! ¡Uh! ¡Ay, caray! ¡Me habéis pillado! ¡Qué bochorno! ¡Oh, mil borros más vientos! Prometo no volver a molestaros Ahí va un poco de oro por las molestias ¡Jijiji! ¡Qué buena onda, miren! Yo nada más iba a preguntarle que qué había hecho ahí arriba Pero bueno, qué buena onda Entonces les muestro En el mapa Estamos en el pueblito este En el mapa Ya... Ya abrimos todo Ya estamos a punto de la Torre del Hado De hecho, como lo habíamos quedado en el último... La última vez Así que... Pero quedan estas dos cosas ¿Qué chingados es esto? ¿Atajó? ¿Pregunto? A ver, veamos Pues yo voy ¿Qué onda, señor? He oído que hay un secreto doble y súper escondido en la mansión de los campeones ¿Dónde estará? A ver... ¡Subirlo! ¡Adiós, Nicanor! ¡Verte! Me regreso al primer pueblo Pero qué bueno, traía una... Una partitura para dársela a este carnal Sí, 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 sí... Gracias por los 500 morlacos Pues ya... Ya tengo lo que necesito Yo creo que tengo que ir a la otra aldea O ya... Subirme al mapa No sé qué demonios, pero vamos muchachos Sí, para eso estamos Yo creo que voy a ver esa onda antes de lanzarnos a la torre esa del Hado Ver esto, qué chingados es esto Mansión de los campeones Lo que dijo el caballito ahorita, de hecho A ver, veamos Vertebra Se ve bien tenebroso Buenas noches, señora ¿Cómo está? Recepcionista Esta... Oye, esa me recuerda a una que me robó Esta que me acuerdo Esta es la mansión de los campeones Un monumento vivo a la memoria de los fundadores de esta gran región Una entrada individual serán solo 5 mil varitos de oro, si gustáis Vertebra Ni hablar Es un psicólogo Tengo... Tengo... Tengo chingues su madre ¡Magnífico! Ser mecenas se os da realmente bien Disfrutar de la visita ¡Ah, caray! Esto se ve sospechoso ¿Qué pasó? ¡Hey, hey, hey! ¿Qué tranza? A ver... ¡Mecenas! ¡Ay! ¡Este lugar está maldito! ¡Los fantasmas se pasean por sus salas y estamos todos atrapados aquí dentro! ¡Y eso os incluye! ¡Ay, bien! ¿Qué pensáis hacer al respecto? A ver si me sacas también a mí, cabrón ¡Hijo de tu madre! O sea, ¿me encerrar? ¿Tengo que pasar este ped? ¿O cómo está la onda? Pues yo me voy por la escalera que ese güey no tomó, ¿verdad? Vertebra, arriba, izquierda o derecha Lo más lejos siempre, primero, muchachos Lo más lejos siempre Yo sé que tienen una política de... De este... De lado y... ¡Ay, cabrón! ¿Qué chingados es esto? ¡Ay, güey! ¡Cuérdate! ¡Ey! ¡Aguanten, aguanten! Quiero saber qué chingados es esto ¡Ah, madre! ¿Qué? ¡Ey! A ver... ¡Ah, mira! Aguantan, aguantan ¿Esa madre lo mató? ¿Eh? ¡Uy! ¡Mira nada más! Pensé que esas madres eran invencibles ¿Por qué no salió antes este pedo? A ver... ¿Por abajo nos puede? ¿Por qué no salió antes esta onda? Ya nos desviamos un poquito de la historia Lo que es el final Pero, muchachos Valdrá la pena Bueno, eso creo... ¡Ay, cabrón! Me espantó ¿Culturet no es la que me robó tampoco? O era verde, ¿no? ¡Ja! ¡Aquí jamás me atraparán! ¡Los fantasmas, las paredes son robustas! ¡Completamente seguras! ¡Ah, cabrón! Lo leí bien asqueroso, pero bueno, se entendió, ¿no? ¡Ahí está! ¡Puchero! ¡Mientos! Es que bueno que no subió un poquito más Si no se hubiera llevado este tesorito Entonces, hay un chingo de retratos atrás Está bien tenebroso este pedo ¿Por qué poner esta cosa aquí? ¿Me la tengo que llevar acaso? Supongo que no A ver... ¡Ah, cabrón! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Opa! ¡Adiós, Fantasmirri! ¡Ah, caray! Son personas Supongo que son los que hicieron el juego, ¿no? O al menos... Eso creo Sí, es lo más probable Si no, ¿por qué pondrían? Porque no ninguno es igual ¿O sí? A ver... No, no, no son iguales A ver, arriba Vamos arriba Luego analizamos Luego preguntamos ¿Qué tranza con estos? Fantasmirri ¡Chinga, damas! ¡Órale! Eso es todo ¡Ah, caray! Mirad, me andaban engañando ahí, cabrón ¡Opa! Eso... Eso, muchacho Mirando cargadito, chingando Cargadito de poder A ver, entonces Los chiquitos No se puede pisar Eso... Por aquí también se va a armar la chida Ahí está ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, cabrón! Ya me caí Pues definitivamente siento que son los... Los que lo hicieron, ¿no? Supongo Sí, es lo más seguro No veo otro secretito A ver, por acá arriba ¡Om! ¡Om! No Después investigaré quién demonios lo hizo para ver qué onda ¡Mecenas! A lo largo de mis viajes he aprendido que los fantasmas odian la luz Ahora vos también lo sabéis Gracias, pero ya me había enterado, chingado No puedo creer que ahor... Que ahorrarse todo mi dinero... Que ahorrase todo mi dinero para esto Ya se dieron cuenta que no sé leer, muchachos A ver... ¿Qué más hay por aquí? ¡Oh! ¡Ay, cabrón! Fantaste, fantasmita Me seguí muy chingón, ¿no? A ver, ven para acá Tengo algo que darte ¡Eso! ¡Chíngale! Ahora esta pertenecía a este lado Ahí la dejo Y te voy por allá ¡Opa! ¡Apa! ¡Ah! ¡De combos, muchachos! ¡Cómo chingados! ¡No! ¡Eso! ¡Demonios! Somos unos profesionales en esto, muchachos ¡Cómo chingados, no! ¡Eso! ¡Ah! Fantasmiry Ahí estaba Espérame tantito ¡Espérame tantito! ¡Ay, cabrón! Es que le pegué primero con... Con mi power ¿Ya ven? Ahí está, ahí está, vientos ¡Oye, me estoy surtiendo de varo aquí, eh! Espero que... Que haya, este... ¡Oh! Vientos Más creadores O más, eso creo ¡Ah, caray, mira! ¡Vientos! ¡Ah, caray! ¡Fujito! Ah, tú, tú sí me robaste Eras verde, cabrón ¡Qué narices! ¡Me habéis robado el escondite! ¡Ahora los fantasmas Nos atraparán a ambos! Sí, pero tú me robaste Así es que estamos a mano Vamos por esa cosa de arriba Pero me caí A ver, qué pedo ¡Una! ¡Y dos! ¡Chinga! Nada más A ver A ver A ver, me caí ahí donde está la estatua ¿No? ¡Eso! ¡Ah, la madre! ¡Pinche poder de deducción! ¡Chingón, eh! ¡Ni Batman, muchachos! ¡Ni Batman! ¡A ver si lo agarra desde aquí! ¡Sí, vámonos ya! ¡No me importa tu escondite! ¡No me importa que te atrapen, demonios! ¡Sólo me importa mi dinero! ¡Mis cosas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rayos! ¡Ya no sé si voy bien, eh! ¡Tal vez regrese a otro lado! Bueno, creo que estábamos bien ¡Vamos a ver! ¡Ah, mira! ¡Justamente! ¡Qué bueno, hombre! ¡Que lo encontré! ¡Si no estaría chillando, supongo! ¡Sáquese! ¡Sáquese, fantasmita! Ustedes no son bienvenidos aquí Bueno, seguramente es su mansión, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ches, fantasmitas! ¿Cómo al principio de la serie? ¡Ay, cabrón! ¡Al principio de la serie me tenían bien pinche... ¡Bien pinche temeroso de la vida, muchachos! ¿No? ¡Ay, cabrón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vámonos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Más que... ¡Ah, chinga! ¿Y ese que es un Pokémon o qué carajos? Pues, digamos que es su avatar, ¿no? ¡Chinga, Smur! ¡Ah! ¡Ay, jefe! ¡Mira nada más! ¡Vertebra de perro! ¡Ah, caray! O sea, la única forma es con las boliras. ¡Las boliras, hermanas! ¡Ay! ¡Salten, salten! ¡Las dos! ¡Dele más power al cabrón! ¡Ay, hijo! ¡Eh! ¡No! ¡No vayan para allá! ¡Ahí está! Pensé que se iban a alargar, muchachos. ¡Uy, hijo de noche! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay! Pensé que se iba a poner más rápido. Y dije, ¡no soy bueno en el juego de la cuerda! ¡Andale! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Lo pinté! ¡Pero como un dios! ¡Ah, shit! ¡Oh, dios! ¡Oh, dios! ¡Tú pégale! ¡Pégale lo que sea, chinga! ¡Tú pégale! ¡Ay, diosito! ¡Ay, diosito! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Síguele pegando! ¡Síguele pegando! ¡Estos van a ser inmunes! ¡Ah! ¡Siempre! 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 ¡Encuentras como que el! ¡La forma! ¡Sí! ¡Ya ven! ¡Encuentras como que la forma! ¡Y nunca falta el! ¡El! ¡Que es inmune! ¡Y no le pasa ni nada! ¡No! ¡Imagínate qué mal pedo! ¡Que tú seas el jefe! ¡Y te peguen las bolitas! ¡Sí! ¡Los otros wees son pinches! ¡Está inmunes ese pedo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, sí! ¡Le di vientos! ¡Oh, viento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Lo golpeamos! ¡Lo matamos! ¡Y lo hicimos pedacitos! ¡Como yo! ¡Minche fantasmón loco! ¡Estaba bien loca esta mansión! ¡Ni sé ni qué chingas me había metido, eh! Recepcionista. ¡Muchas gracias por salvarnos de la amenaza fantasma! ¡Es que no es película de Star Wars esa madre! ¡Adalid de las artes! ¡Pero qué descuido el mío! ¡Mira que olvidar deciros que la mansión está encantada! ¡Aunque, en fin! ¡Es uno de los riesgos que corre al pagar algo por adelantado sin conocer los detalles! ¡Permitidme que os recompense por vuestra gallardía! ¡Cincuenta pesos! ¡Cincuenta pesitos, chinga! ¡Te deshice de fantasmas la casa y ahora sí es un museo, chinga! ¡Una galería de arte! ¡Demonios, plañiras! ¡No se queda aquí este pedo, eh! ¡Vas a ver! ¡Demonios! ¡Qué rudo estuvo esa onda, muchachos! ¡Yo creo que ahora sí nos dirigimos a la torre del lado a ver qué chingados pasa, muchachos! ¡Tengo mucho pinche miedo! ¡O a lo mejor podemos dejar! ¡No, creo que... ¡Chinga su madre! ¡Por si ya estamos aquí, carambolas, chinga! ¡Adelante, paladín! ¡Nos rifamos, cómo no! ¡Nos rifamos como los grandes! ¡A ver! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Me estaba muriendo! ¡Seguro que ya tenemos esta opción, muchachos! ¡Esta espada! ¡El... ¡El... ¡Ay, cabrón! ¿Vieron? ¡Nada, nada, papi! ¡Nada! ¡Puedo volar ya! ¡No necesito tanto de tu ayuda! ¡Bueno! A lo mejor no digo eso porque... ¡Vete, topo! ¡Poyillo! Oye, ahí están todos, ¿no? ¡Vete, bra, verte, bra, muchachos! ¡Vete, bra, verte, bra, verte, bra, verte, bra! ¡Allá voy! ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh, my goodness! ¡Ratitas! 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 ¡No! ¡Ay, güey! ¡Este no era! ¡Era este! ¡Es que las ratitas son cabronas! ¡Son estorbosas! ¡Y ahora! ¡Ay, ahí viene, ahí viene! ¡Wapa! ¡Eso! ¡Este güey me está esperando bien ansioso, güey! ¡Muere! ¡Oye! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hijo de su madre! ¡Ratitas! ¡Ven! ¡Las ratitas me vienen a ayudar, cabrón! ¡Un poquito para acá! ¡Oh! ¡No seas mamón, ratitas! ¡No seas mamona! ¡Hija de tu madre! ¡Te hice de una vena! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ratitas! ¡Ratitas! ¡Hijo de su madre! ¡Qué rayos! ¡Apenas me enteré que esa madre sí se muere, muchachos! Ahorita, ahorita lo vamos a intentar para que no haya problema, man. ¡Upa! ¡Upa! No que en las primeras tú pegue y pegue, pero tienes que darle en la cara. Porque si no, no se muere. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Chinguazo, ma! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡No, mano! ¡No! ¡Uy! ¡Desde el inicio! ¡No! ¡Sí, chingón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡De una vez! ¡Ya sé que viene! ¡Ya sé que viene! ¡Pude ver el futuro de una vez, chingao! ¡Cómo no! ¡Upa! ¡Vámonos! ¡Miramos! ¡Aquí no más queda el topo, ¿no? ¡Sí! ¡Awebs! ¡Rayos! ¡Qué buena onda! ¡Andamos con todo, muchachos! ¡Es que qué chido! ¡No! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡La madre! ¡Ah! Es que esto es... ¡Es demasiado, muchachos! ¡Es demasiado a veces! ¡Eso! ¡Ratitas! ¡No! ¡Por favor! ¡No me hagan hacer esto con ustedes! ¡Por favor! ¡Mierden los diablos! ¡Entonces! ¡Por querer ganarle a esa! ¡A ver si ahorita todavía me dan chance de madriar! ¡No! ¡No! ¡No seas pendejo! ¡Ah! ¡Que idiota! ¡Ah! ¡Que idiota! ¡Venir otra vez! ¡Que salgan las ratitas! ¡Y que digas! ¡A ver qué onda! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Llegas! ¡La ratita ahí viene! ¡Bien lentecita! ¡Vámonos! ¡Y ahora sí! ¡Corremos! ¡Porque chingada madre! ¡Se le da la pinche gana de tirarse al suelo como demonesto! ¡Ratita! ¡Chingada madre! ¡Ahora cómo chingada! ¡Pérate! 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 ¡Ahora sí! ¡Mira nada más! ¿Ya vieron ese poder? Esa habilidad. ¡Demonios! ¡Con un demonio! A ver... ¿La mataré otra vez? Supongo que sí, ¿no? A ver... ¡Aguanta! ¡Aguanta! Esos pinches picos sí me agarraron de bajada, muchachos! Bueno, está todo mis... ¿Dónde está aquí? ¡Ah! ¡Pero dale, cabrón! Ahí está, ahí está. Aguanta, aguanta, aguanta. Es que esa pinche bomba me sacó de onda. ¡Mis cositas! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Pérate! ¡Ese güey! ¡No! ¡Pérate! ¡No destruyas el camino, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Ahora sí! Ahí está. ¡Mientos! Con eso suficiente, muchachos. ¡Ay! ¡No! ¡Pérate! 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 ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Chipollero! ¡Claro que chipollero! ¡Mientos! Necesitamos magia, muchachos. Y yo desperdiciando la prendería. ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Demonios! ¡Ya! ¡Por fin pasamos uno! ¡Corre! ¡Chinguesumas de una vez! ¡Chachan! ¡Chachan! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡No te lo permito! ¡Ale! ¡Pero! ¡Oh! ¡No! ¡No pensé que esa madre se bajara a tu compleja! ¡Chinga! ¡Ay, cabrón! Bueno, ya lo sabemos. Bueno, ya lo sabemos. Ahora lo sabemos, muchachos. Es lo bueno de tener errores si no puedes remediarlos de alguna manera y ya decir, bueno, ya sé lo que pasa. Los errores, si son bien cuidados, muchachos, se convierten en experiencia. Y es que... Es que me confié con este chingado. ¡Ay, cabrón! Te voy a aplastar. Entonces este... No me puedo quedar ahí porque se baja completo. ¡Ah, va! O sea, el chiste es... ¡Óndale! ¡Cómo chingados, no? ¡Óndale! ¡Ni modo! Se quedó una de mis bolsitas. ¡Vértebra! 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 ¡No! ¡Ay, güey! Pensé que era... ¡Ah! Esto es muy Mario World, ¿no? Estas madres... ¡Corre! ¡Ay, güey! A ver, entonces, así... Así, ¿no? Sí, esto es totalmente Mario World, muchachos. ¡Corre, corre! ¡Ay, no, no! Por acá, por acá, por acá. ¡Corre! ¡Eso! Una cancioncita. ¡Ay, cabrón! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, güey! ¡Está muy pinche estresante este pedo, muchachos! ¡Corre, corre! ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios! ¡No había visto ese bloque! ¡No más! Ahí está, ahí está. Ya, sacamos todo. ¿Por qué chingados me mata a esos cabrones? Son muy castrosos. Yo creo que con la... Ahí está, madre. A ver, vamos a ver. Porque esos son los que... Los que... O sea, también te madre... Sí, ahí está. Hay varios, sí. Vale, señoras, madre, muchachos. Mejor un poquito de magia, estar perdiendo vida a lo güey, la verdad. La neta, muchachos. Ustedes sabrán que soy un hombre precavido. Y hombre precavido vale por... ¡Ay, cabrón! Estoy destruyendo esa madre. Ahí está. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vámonos así con la... Ahí está. Eso. A ver. Vamos a ver. Vamos a esperar. Ahí está, ahí está. Vámonos, vamos a... ¡Ay, pendejo! Casi me caigo. ¡Oh, diablos! Estoy bien pinche nervioso, carambolas. No, no. La fantasma de miércoles desiniliza. Madre de cabrones, pinches ninjas pedoras. Vamos bien tendos, eh. Una de esas llegamos hasta el final. Oh, yo creo que como nos rifamos esa onda de la mansión, yo creo que antes de llegar al chido, antes de llegar al bueno. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Espérate, espérate. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Sushi, llame a los bomberos! ¡Bum! Ah, no lo di. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! Pensé que este se caía. Esto sí se caía, güey. ¡Uuuup! ¡No seas mamón! Bueno, ahí está. Pensé que iba a morir, muchachos. Ahí está. Vámonos, vámonos. No fue tan malo como pensé. Pero bueno. Ahora, ya sabemos, ya les dije. Los errores se convierten en experiencia, muchachos. ¡Oh! ¡No seas pinche! El chiste es dejar pasarlo. ¡Eso! Y tú, cabrón, te mueres. A ver, entonces tenemos que ver como que se tambalee de cierta manera. ¡Opa! ¡Eso, eso, chingado! Ya ven. Es este... Es timing. Ahora tú que eres... No sé, pero muerte. Así de sencillo, güey. ¡Ah, chingado avión fantasmita! ¿Ahí me mato? ¿No va? ¡Ah, mira qué! ¡Ah, maldita rata! Odio las ratas, muchachos. Solo las voladoras son muy nobles, nada más. Pero las otras son una porquería. Ahí está. ¿Qué hay aquí? ¿Un Puchiro? ¿Acaso? ¡Claro que ching! ¡El Puchiro! ¡Ay, cabrón! Este güey se le valió madre. Dejo yo bajo. Si este güey no sube... ¿A qué sé? ¿Qué onda, muchacho? ¿A quién esperas? Mira aquí, a ver, espérate. Tengo que hacerle así. Pegar. Así y pegar. Porque si no me voy direchito a los pinches picos, chingado. ¡Oh, mi Dios! Pero vamos a asegurar, muchachos, primero. ¡Uf! ¡Uf! ¡Y de contra! ¡Uf! ¡Ah, cabrón! ¡Mete al demonio! ¡Eso! ¿Aquí se podía? ¡Sí! ¡El dinero, muchachos! ¡El dinero! ¡Es esencial! ¡Uy! ¡No se ha esperado! ¡Ah! Bueno, voy a aparecer ahí. Voy a aparecer ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Acaso? Por favor. ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Es que el hielo, muchachos! ¡El hielo, todo! Como que este nivel es una combinación de todo, ¿no? ¡Malditas bombas! ¡Jos de su madre! ¡Pero bueno! ¡A la madre! ¡Muchachos! ¡No veo nada! ¡Sáquese! 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 ¡Qué astrosos son estos güeyes! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uff! ¿Saben aquí cuál es el problema? Que cuando... ¡Ah, mira! Vamos a pescar. ¡Oh! ¡Que la chinguenos con ese! ¿Qué es este? ¿Es este? Que cuando... Si de pura pinche casualidad me hago un poco para atrás, vuelven a aparecer estos cabrones. ¡Eso! ¡Mira! ¡Fue una canción! ¡Qué buena onda! Vamos a ponernos ahora a esta madre porque es la que nos está tirando el paro. ¡Ah! ¡No! ¡No seas malito! ¡No seas malito! ¡Si te encargo! ¡Ay, cabrón! ¡Se juntaron todos a alguien, cabrón! ¡No, no, no! ¡Eso! 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 ¡Eso, chingo! ¡Onda! ¡La osa! ¡Jugué! ¡Jugué, muchachos! ¡Esta jugada fue impresionante, chingo! ¿Tú qué? ¡Ay, cabrón! ¡Eres igualito a los demás! ¡Venga! 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 ¡Ay! ¡No, perdi! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡La madre sí me está bajando un chingo, eh! ¡Vamos por a ver dónde está! ¡Ah, perdi! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, cabrón! ¡No puedo! ¡A ver! ¡No! ¡No puedo! ¡Ese diamantito como que no era tan importante! ¡Eso es lo que pienso! ¿No? ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah, caray! ¡No me digas qué! ¡Sí! ¡No seas lomón! ¡No seas lomón! ¡Y ahora, ¿cuál chingados es? ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ahí! ¡La lluvia se refleja en esta madre! ¡Se refleja! ¡Sí! ¡Móndete! ¡Rebota! ¿Ya vieron? ¡Oh, hijo de su madre! ¡Qué buena onda! ¡Es la primera vez que, que... ¡Oh, diablos! ¡Diablos! ¡Se viene lo bueno, muchachos! ¡Se viene lo bueno! ¡Y a ver! ¡Yo creo que aquí vamos a dejar este capítulo! ¡Si no nos alargamos tres días! ¿No creen? ¡Yo creo que sí! ¡Yo creo que sí! Y aquí lo dejamos, muchachos. Estamos en la entrada, supongo, porque este es el último checkpoint antes de entrar a la torre, muchachos. ¡Uy! ¡De su madre! ¡Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video! ¡Ah! ¡Si algo en lo más mínimo les gustó! ¡Algo que dijeron! ¡Eh! ¡Mira este güey! ¡Tiene algo! ¡Tiene algo que no sé qué, qué, qué sé yo! ¡Pero bueno! ¡Nos veremos mañana con otra serie! ¡Y en unos días vamos a tratar de llegar, entrar a la torre de lado! ¡Y ya de una vez! ¡Pum! ¡No lo chingamos de una vez! ¡Cómo demonios! ¡Yo soy Chad! ¡Nos vemos mañana y en unos días con Shovel Knight Treasure Trove! ¡Bye!